Bien, ya siendo 10 menos 10 de la noche acá en todo el país y acá en Mitos Argentinos, ahora sí vamos a entrevistar al vocalista y guitarrista principal de la banda Las Gotas, Leandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Ustedes la pasaron bien? Sí, sí, la pasamos bien. Es lindo siempre tocar, así que ya habíamos tocado ayer, así que veníamos con buena energía del escenario, así que nos hace bien tocar seguido. Es lo que más buscamos. Sí, por supuesto. Primera pregunta, una curiosidad. ¿Qué modelo de guitarra era la que usabas al principio, la que lamentablemente se les fue una cuerda? ¿Sabés? No tengo la menor idea, es del bajista que me la prestó porque la mía es un asco, es malísima, que es la que toqué con la Strato, que es la segunda. No sé qué modelo es. No tengo la menor idea, pero tiene una banda medio metalera, algo que yo no uso mucho, pero... Sí, es bellísima esa viola. Es linda, es linda, sí, sí. La verdad que dio una presencia increíble. Pero bueno, ¿hace cuánto que arrancaron con la banda? Iban a ser a fin de año casi dos años, ponele. Un año y seis, siete meses, creo. Así que nada, estamos a... Tenemos muchas canciones y nada, estamos viendo qué grabar, estamos buscándonos todavía. ¿Pero ya grabaron un EP o están en eso? Tenemos un par de temas grabados que nos invitaron a grabar en una universidad, en Texon, que es sobre sonido, la universidad, y nos invitaron a grabar y grabamos dos temas. Y ahora pronto va a salir un tercero que grabamos en otro lado, en un estudio muy lindo por acá, por Buenos Aires. Ah, pero ¿lo grabaron así, a modo de videoclip o simplemente en los estudios estos? No, esto la verdad que, no sé, tendríamos cuatro o cinco meses de banda y nos dijeron, che, quieren venir a grabar a esta facultad y nada, estábamos re verdes nosotros, ¿viste? Pero nosotros dijimos, sigue una, ya teníamos varios temas y dijimos, vamos a grabar estos dos. Y grabamos esos dos y nada, grabamos un par más también, pero que quedaron ahí, que los guardamos, porque los queremos grabar mejor, porque nos parecen que están lindos. Está bien, está bien. Pero bien, bien. Siempre es bueno tener una reserva, ¿viste? Sí, 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 la verdad que igual, por suerte, yo sé que escribe y nada, sí, a veces tengo la presión esa de decir, uy, si un día no escribo más, ¿viste? La típica, pero no, tenemos bastantes canciones y venimos bien, por suerte, con eso. Bueno, entonces por el momento vos sos el principal que compone las letras y los acordes, digamos. Claro, claro, letra y música, después los dejo hacer a Red, a los chicos que me encantan, sobre todo Manu en el saxo, bueno, Sofía en la bata y Bori en el bajo. Me gustó mucho una frase que era la de, no busques amor con tanta ingenuidad, solo así encontrarás dolor. Te digo que me pegó esa, es muy real. Es un poco dura, sí, 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 es verdad. Sí, ese tema me encanta, es, creo que sí, debe ser de lo mejor que me animé a escribir, porque a veces también uno no se anima a decirse las cosas y cuando escribís una canción quedás medio pelado, ¿viste? Es como, qué sé yo. Bueno, a vos te llegó y me encanta, está buenísimo, pero ahí adentro quizás a mí me quiere decir un montón de cosas y es medio duro, pero está bueno. Sí, vos fijate que a la hora de componer es como una lucha interna, un viaje de introspección, digamos, que en ese momento vos decís, bueno, hay un montón de cosas que quiero decir, pero no sé si les dará comodidad o si estarán seguro de que realmente con las palabras exactas. Estoy seguro que para mi suegra es incómodo, o para, no sé, pero bueno, no, no. Pero bueno, uno tiene que entender que no necesariamente lo que uno compone habla específicamente del artista. No, no, para nada. La libertad creativa uno puede... No, y cada uno interpreta las cosas a su manera, ¿viste? No sé yo. Yo con los pibes siempre hablamos de alguna letra o algo y me dicen, uva, a mí me sonaba más a esto, y yo le digo, mirá, yo lo escribí por esto. Pero cada uno le agarra su motivo a las letras. Y eso forma parte de la magia de la música, la libre interpretación. Sí, 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 la verdad, sí. Eso nos encanta a nosotros. Y gracias por decirme eso, porque está buenísimo que te haya llegado. En serio, gracias. Che, ¿y próximas fechas tienen? Por ahora no, pero estamos tocando una vez por mes, seguro. Por este mes tocamos dos, pero el mes que viene vamos a estar tocando en algún lado, seguro. Estén atentos a las redes, porque vamos a estar tocando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las redes sociales de la banda, para cerrar? Tenemos en Instagram, arroba lasgotasbanda, y en todos lados lasgotasbanda. Entonces, en el Facebook es Las Gotas, bueno, pero después Instagram, Twitter y... ¿y qué otra más hay? Y Spotify, bueno, Las Gotas, pero siempre es arroba lasgotasbanda. Ah, ya están en Spotify, bien ahí. Sí, 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 tenemos estos dos temas en Spotify, así que nada, bien. Bueno, Leandro, gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Así que, bueno, ahora seguimos con más música en Mitos Argentinos.